¿Qué? ¿Un organillo de qué? Esto es una silla con una paleta de pintor y un caballito. Y eso es pastel. ¿Y el suelo? ¿Y el suelo? Esto es un parque. El parque está con esos ladrillos. Parque Balboa, California. Aquí en Alicante. ¿Y la silla es como de hierro? La silla es de hierro. Tiene el caballete y tiene la paleta del pintor con pintura y tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!